Vuelve a mí, dulce mío, que bien sabes que te espero Pues yo nunca, nunca, jamás te olvidaré Al pesar, siento lleno, que te entrego toda el alma Porque tuya y tuya serán hasta el final Tu hermosura es como una rosa que me hace sentir locamente de vacío Vuelve a mí, dulce mío, que bien sabes que te espero Pues yo nunca, nunca, jamás te olvidaré Tu hermosura es como una rosa que me hace sentir locamente de vacío Vuelve a mí, dulce mío, que bien sabes que te espero Pues yo nunca, nunca, jamás te olvidaré Tu hermosura es como una rosa que me hace sentir locamente de vacío Vuelve a mí, dulce mío, que bien sabes que te espero Pues yo nunca, nunca, jamás te olvidaré Te olvidaré, te olvidaré Te olvidaré, te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré